Señor, por favor, espera un momento afuera. Necesito darle unas indicaciones importantes a su esposa. Ok, doctor. Muchas gracias. Señora, escuche con atención, por favor. Sí, claro, doctor. Su marido tiene una enfermedad muy grave combinada con un estrés horrible. Y si no hace lo siguiente, sin duda morirá. Bueno, primero, cada mañana prepárele un desayuno saludable. Está bien. Sea amable y asegúrese de que siempre esté de buen humor. Entiendo, doctor. Prepárele una comida nutritiva que lo alimente bien y lo pueda llevar al trabajo. Cuando regrese del trabajo, espérelo con una cena deliciosa muy especial. Esto es importante. No lo agobie con tareas, ya que esto puede aumentar su estrés. Intente que se relaje por las noches dándole unos masajitos. Anímelo a que vea algo de deporte en la televisión. Y lo más importante, tenga intimidad con él varias veces a la semana. Claro, claro. Y por favor, trate de complacerlo en todo. Si usted puede hacer todo esto durante los próximos 10 o 12 meses, creo que su marido recuperará su salud completamente. Muchísimas gracias por todas sus recomendaciones, doctor. Muy bien, señora. Cuídese y hasta luego. Hasta luego. Nos vemos. Ya terminé de hablar con el doctor, mi amor. Y amor, ¿qué te dijo el doctor? Ah, que te vas a morir. Adiós. 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 Adiós.